Hoy viajaremos en una travesía por nuestra querida Guatemala. Nos deslizaremos por un arcoídeo de colores, de suaves aromas y de dulces sabores. Contemplaremos esos majestuosos volcanes, azules lagos que reflejan nuestro cielo patrio y de nuestras verdes montañas. Compartiremos con ustedes una amalgama de culturas y costumbres criollas. Compartiremos esta bella tierra creada como una hermosa obra maestra de Dios. Disfrutaremos este pedacito de tierra en el mismo corazón de América. Estamos en Celajes de mi tierra, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Bueno, hoy amigos estamos de paseo por algún lugar de nuestra querida Guatemala aquí en Celajes de mi tierra. Hoy andamos por Amatitlán, allá en nuestra querida tierra Guatemala. Andamos, aunque usted no lo crea, en busca de un chirín. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa palabra, pero de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy aquí en Celajes de mi tierra que se tramite para todos ustedes. Desde Guatemala, en el mismo corazón de América. Déjeme contarle que si esta tarde tibia de verano, mientras me paseaba por las bulliciosas calles cercanas a la orilla del lago de Amatitlán, me encontré vagando al igual que yo a nuestro gran amigo de siempre Don Juan Chapín, obra del gran Pepe Mía y Vidao Reo. No tuve que invitarlo a platicar ya que Don Juan Chapín se invita solito. Así de acometido en nuestro amigo. La verdad es que no creemos que sea acometido más bien chismoso y siempre anda viendo de dónde mete sus narices. Don Juan Chapín tan pronto me vio de un par de zancadas para cruzarse las calles de las ninfas y llegar más rápido a donde yo me disfrutaba un coco de los que venden en las carretas contiguas al lago. Hola Don César, me dijo con cara de interrogación. ¿Qué pulgas lo trae por estos lugares? Nada, le dije yo, solamente aquí abriendo la boca como buen Chapín, disfrutando de los paisajes de nuestra tierra aquí en Amatitlán. Con la boca abierta se va a quedar, me dijo, cuando le cuente lo que andamos haciendo nosotros por aquí con Doña Chonita. Bueno, le contesté, quizás anden de compras de algunos dulces típicos del lugar. Nada que ver, me dijo Don Juan Chapín. Andamos de invitados de unos amigos quienes, según me contaron, van a cocinar un chirín. Como le decía al comienzo del programa, yo no sé cuántos conocen esa palabra. ¿Un qué? Le pregunté yo, así medio indignado, con una cara de acertijo, me imagino yo. Era obvio que no le había escuchado muy bien lo que Don Juan Chapín me estaba diciendo. Ah, me dijo, ¿verdad que se quedó con la boca abierta? Vamos a cocinar un chirín. Me volvió decir Don Juan Chapín, ya con cara medio burlona. De plano le dije yo, tendré que admitirlo que no tengo ni idea lo que es un chirín, y menos que sea cocinado. Con la boca abierta me quedaría si ustedes cocinan aquí en Amatitlán, aves terrestres y hasta culebras, pero nunca he escuchado lo que es un chirín. Bueno amigos, hemos llegado a la primer parada musical del programa del día de hoy, aquí en Celajes de mi Tierra, el cual será llevado a ustedes por una de nuestras marimbas. ¡Gracias! 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 De más está contarles amigos que todos conocen a nuestro amigo Juan Chapín. Es una obra de nuestro gran Pepe, Mía y Vidao Rey allá por los años de 1800 y fracción. Bueno, aquí estamos otra vez más en Celajes de mi Tierra. Y vamos a contarles lo que es un Chirín. Ya que de seguro que usted, amigo que no se escucha, tampoco lo debe conocer. Al menos eso creo yo. Según los apuntes de Nobles Amatitanekos, el Chirín es una gran cosa. Una cosa grande, 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 nos apuntaron por aquí con bastantes grandes. No es por nada, pero el Chirín puede ser imitado, pero jamás será igualado. Imagínense ustedes que previene enfermedades y cura todos los males. Especialmente la vejez, el aburrimiento y las más crueles gomas de borrachos. Es bueno para hacer florecer las mejores amistades que a veces hasta conseguir novia lo lleva uno un Chirín. Brinda potencia a los hombres y a las mujeres les ayuda a parir. Paren Chirinazo, no se apuntaron por aquí, no sé si sea verdad, pero son bromas, me imagino yo. Quien viene a este mundo y no ha probado un Chirín Amatitanekos, todavía no sabe lo que es en verdad vivir. Según los nobles vecinos del lugar, este sabroso y singular plato es la máxima expresión culinaria de los Amatitanekos. Básicamente es un caldo o sopa preparado con diversidad de ingredientes. Agarren pluma y papel que les vamos a contar algo sobre la receta del mentao Chirín de Amatiplan. Bueno, supongo que ya tienen papel y lápiz, así que vamos a continuar entonces contándole los ingredientes de los Chirines. Sobre una base de hueso y carne de res combinada con carne de gallina criolla, se combinan cangrejos, camarones, jutes, caracoles, jaibas, pescados propios del lago, mojarras y guapotes, además de pescados de mar, como el bagre, sierra y otros. También se le echa cebolla, tomate, orégano, chiles, huevos, chorizos y pastas. También se pueden echar algunas verduras, especias y otros al gusto del chirinero que lo prepara. Nos imaginamos que cuando hablan de pescados propios del lago, estarán hablando de las ciricas. No sé si será cierto amigos, pero así nos apuntaron por aquí. El chirín es campirano y le gusta faltar el respeto a las cocinas modernas y fufurufas. Prefiere el fuego directo de la leña o del carro al aire libre sobre la tierra. Es un plato que se prepara para familias numerosas o grupos de amigos bastante grandes. Y ahí que es una cosa grande, 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 grande como nuestras marimbas, que pasaremos a escuchar a continuación. Y ahí que es una cosa grande, 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 grande. ¡Suscríbete al canal! 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 Don Juan Chapín o la etiqueta hasta para comer con los dedos. Así son las señoras de la casa. De todo se fijan y de todo critican, especialmente Doña Chonita, la tortillera del barrio. Bueno amigos, así hemos llegado a este final feliz con el chirín amatitlaneco. Les suplicamos rezar el Santísimo Rosario. Pidámosle a nuestra Madre María por nuestra tierra Guatemala. Los textos son una obra de las personas que aquí antes hemos mencionado y de Don Juan de María Escobar de la Mancárraga. Hablándoles como siempre a su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Y para finalizar, alegremente será con una melodía en nuestras marimbas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!